Ahí, a ver que sale, 12, 120.000 pesetas de la casilla 20, vas a la casilla 32. Casilla 32. A ti te dan miedo el fuego, la polvo, la tos, bueno acompáñame, tú creo que no le tienes miedo a nada, me imagino que no habrás estado en ningún cursillo de este tipo geo de supervivencia y de tal, ¿no? No, nada, nada, no estoy en ningún sitio de eso. Pues resulta que nosotros tenemos aquí lo que llamamos, vamos a saltar por aquí delante, boing, aquí tenemos este campo minado y lo que debes hacer, vamos a pasar por aquí, ven por aquí llanos, lo que debes hacer es caminar por él. ¿Y en qué consiste la prueba? Pues la prueba consiste en que tienes que encontrar 15 bombas que tenemos ahí, 15 minas que hay puestas ahí, tienes que intentar explosionar las 15 en dos minutos, con el inconveniente de estos alambres de espino que tenemos aquí, el barro que hace bastante incómodo y se resbala, evidentemente está ocultando esas 15 minas. Entonces, dos minutos para conseguir explotar las 15, 290.000 pesetas, ¿cuánto te juegas a la que eres capaz de, en dos minutos, hacer que exploten esas 15 minas? 125.000. 125.000. Ah, no, no, tiene que ser 120, 130. 130. 130, 130. Perfecto. Bien, para protegerte te vamos a poner estas botas. Sí. Que harán, que van a impedir que esas explosiones te hagan daño. Te ponemos este mono, unos guantes especiales y por supuesto también un casco. Y como siempre decimos aquí, vísteme despacio, que tengo prisa. A ver. Y aquí las cosas seguras. ¡Uy, ahí vamos, chicos! ¡A por ello! ¡Ah, aprovecha para... ¡Ales! ¡Ales Baby, ¿no? ¡Ales Baby! Está en casa... ¿Solo tengo uno? No, tienes dos. Ahora te damos el segundo. El segundo guante y el casco. Lo voy a superar esto bien. ¿Bien ahí? Ok. Perfecto. ¿Dos botas listas? ¿Cómo subo? Pues esa es la pregunta del millón. Ven por aquí, porque vas a subir por aquí. A ver. Cuando yo te diga 3, 2, 1, puedes empezar, ¿eh? Venga. Ten cuidado que esto resbala mucho. ¡Preparados! 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va. ¡Vamos! Van 3. 4. Cuidado con los alambres. Ha habido una que se ha disparado sola. Son 5. 6. 7. Van 7 explosiones. 8. Quedan 1 minuto, 6 segundos. 9. Quedan 53 segundos, 9 explosiones. Quedan a 1, 6. Cuidado, se han echado con el alambres. ¡Corre! 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 Es difícil moverse por el barro. Por ese pequeño campo. ¡Corre! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Virginia! Quedan 19 segundos. No ve nada. Tiene las gafas sumamente manchadas de barro. Ahí tenemos otra. 10. Quedan 5. ¡Corre! 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 en Smoking. Y siento decir, Virginia, ¡qué prueba no superada! Quedan seis. Quedaban seis. Me he equivocado yo en una. Quedaban seis. Pero de todas maneras, llevas 160.000 pesetas. Queda mucho prueba por delante. Y yo voy a presentar a una persona que qué te voy a decir yo de ella. Ella es como...